Sí, tenemos que hacer un montón de cosas. Llegó el momento de la despedida. ¡Chachima! 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 ¡Llegamos! ¡Qué emoción! La verdad estuvo bien a gusto el vuelo. Dormimos bien rico. ¡Gracias! ¡Amigos! ¡Estamos en Japón! ¡Chachima! ¡Chachima! Estamos muy ocupados. tenemos que hacer muchas cosas ahora así que sí ahorita venimos sí, tenemos que hacer un montón de cosas, de hecho cuando ustedes vean este video ya habrá salido en mi canal un vlog donde les platico que voy a Corea y Hayato viene a Japón a visitar a su familia después lo voy a alcanzar, yo obviamente voy a visitar a mis suegritos pero ahorita vamos a comprar el boleto de avión y hacer check-in para ir a Corea del Sur y también tengo que comprar mi boleto de avión a Nagoya no hacemos nada por eso estamos muy ocupados no sean como nosotros, siempre cabidos siempre, ay no manches porque hay tanta fila esperen un segundo ida en el aeropuerto siempre todo muy ocupado ya encontramos la aerolínea no es esta, no esta es bien ya encontramos la aerolínea y Hayato fue a pedir informes y en lo que lo espero les cuento que como les decía, esta vez vinimos de viaje los dos a Asia y vinimos volando desde México hasta Japón y de aquí yo hago escala a Seúl y voy a estar allá por un par de semanas y después me alcanza Hayato y nos vamos juntos a Nagoya, casa de mis suegros es el plan así que esperemos que todo salga bien él ahorita se va directamente a casa de sus papás va a visitarlos y después yo pues también voy a ir y pues es la primera vez que viajamos así estamos nerviosos y emocionados pero pues era el plan así que esperemos que todo salga de acuerdo al plan y que ahorita me pueda ir tranquila a Corea del Sur porque ya está todo reservado por allá nada más me falta mi boleto de avión amigos, boletos de avión y de autobús listos ya podemos sentarnos a gusto a platicar con ustedes lo primero que hicimos llegando fue bañarnos siempre nos bañamos en las regaderitas que hay aquí en el aeropuerto porque la verdad es que después de 14 horas de vuelo llega uno muy destruido y volviendo un poco mal yo creo que sí, al menos yo sí entonces para mí es muy importante bañarme y sentirme limpia aparte de que el vuelo llega a las 6 de la mañana entonces tenemos mucho tiempo mucho tiempo y también fuimos a rentar nuestro wifi es un tip muy importante que queremos darles cuando vengan ustedes a Japón les recomendamos el wifi de wifi box que está aquí en el aeropuerto y es súper fácil y nada más lo reservas por internet y llegas y agarras tu cajita y no tienes que hablar con nadie entonces es muy fácil, muy cómodo, muy práctico para los que no hablamos japonés nosotros siempre reservamos ahí con ellos nos gusta mucho y ahorita yo quiero ir a comer tengo mucha hambre ya van a ser las 9 así que es una hora decente para desayunar pero ahora en México a las como 10 horas yo creo que 6 más o menos es la hora de la cena así que sí, para nosotros como cena tenemos muy hambre mucha hambre mucha hambre sí es una cosa del jet lag el cuerpo está arrevesado aquí es el desayuno pero para nosotros es la cena así que yo quiero algo así pesado, grande sí sí, tengo ganas de arrocito o no sé, algunos fideos casi te antoja a ti ramen quieres comer ramen llegando y lo primero que quieres desayuno, ramen sí, sí primera comida, ramen Hayato tiene una lista de comidas que quiere comer aquí en Japón o sea, él es el más emocionado por comer siempre lo regaño porque le digo o sea, Hayato ven a ver a tu mamá ven a ver a tu abuelita y claro que las viene a ver a ellas pero él así de que la comida la comida sí, sí, sí viene para comer y para ver a tu familia sí, sí, sí sí, sí ¿dónde habrá ramen? no tengo jet lag ahorita porque vas llegando Hayato no, no, no me siento muy bien bueno, es que la verdad no tengo jet lag nos dormimos y cuando despertamos pues ya estábamos llegando a Japón entonces es como si hubiéramos dormido la noche de México y llegado acá pero en unos días te va a dar jet lag porque a mí normalmente los dos, tres primeros días no tengo jet lag y luego me empieza el jet lag bien fuerte pero ahora no sé me siento muy bien yo creo que estás feliz de que llegaste a Japón corazón sí, yo creo que sí todavía no salimos ni del aeropuerto pero sí entonces ¿vamos a buscar ramen? sí, sí, ramen ¿dónde crees que haya ramen? yo creo que este lado ok por el food court sí bueno, vamos vamos, vamos estamos viendo el directorio de comidas no sabemos si pedir me antoja este se ve delicioso sí sí, vamos por ramen ok amigos han visto en tiktok el tren del papá del aeropuerto yo me casé con uno yo tengo un esposo de aeropuerto que lleva las maletas arigatón nampeon amigos ganó el udon somos muy fans de esta comida son unos videos son unos videos ¡ah, más chiquita! valiciosos y está bonito el restaurante sí, bienvenido gracias 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 muchas gracias 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 wow un chucky porque aparte de que es barato puedes agregarle a tu gusto lo que quieras cebulla Ay, esto es mucho a lo mejor. Ahí está. Y yo quiero un poquitito de jeju. Un poquitito. Agarramos el mejor lugar porque aquí vemos cuando llegan los aviones. Itadakimasu. Vean que delicia. Itadakimasu. Ah, que rico. Tata tang. Sí, tata tang va. La iPhone, ¿no? Sí, sí, sí. Wow, muy bonito, muy rico. Esto es muy simple food, muy rico. y el olivo 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 este viernes mi reto es voy a subirme dos kilos peso ¡Fuera! ¡Fuera! ahora muchas gracias ¡Camento! ¡Para la buscamos! ¡Para no! ¡Para no! ¡Cantar mucho! ¡Para no! ¡Para no! ¡Fuey sulamo! ¡Amén! ¡No! Y también y también chocolate y para mi cafecito ¿no? ¿no? un minuto después ah cuando vamos ya tenemos una hora sí ya falta nada más una hora y nos separamos ¡Drama voy! ¡Drama! ¡Drama! pero yo no tengo plan no tengo que ir realmente me hajat se pego a mi plan originalmente yo venía a korea y como iba a volar por japon hajat fue de puede yo también pues sí claro que puedes bye bye y con caro bye bye ¡Adiós! ¡Qué buen momento de la despedida! ¡Adiós! 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 ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Fuant! ¡Fuant! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¿Muy bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No hay en una hora! ¡No hay en una hora! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué cara de la despedida? Es un poco feliz, pero feliz. Sí, 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 muy feliz. Feliz pero triste. No, no, feliz. Bueno, feliz. No, no, feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz. Feliz, feliz. Muy bien. Ya, ya. Me parece muy mal. Me parece muy mal. Me parece muy mal. Bye bye. La estación de Tokio. Ya llegué a la estación de Tokio. No hay este edición en Tampico. Ya llegué a Tokio Station. Wow. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.